Buenos días Bueno, hoy El tiempo está súper malo Está lloviendo un montón Pero bueno, me voy a liar a recoger la casa Y hoy haremos manualidades de navidad Con el rollo del papel del váter haremos figuras y cosas de navidad Y bueno, me voy a liar ya a hacer faena Que sobre esta hora marco un ratito los dibujos Y puedo adelantar Y para comer hoy lo más seguro que haga pescado al horno No sé todavía Así que me voy a poner manos a la hora A ver si empiezo ya Que con antes se empiece antes a cabo Bueno, ya tengo toda la faena hecha Y ya me he preparado las cosas para hacer los adornos Con los rollos de papel del váter Y un fumito de naranja Que no sé si la haré ahora o cuando Mark duerma la siesta Porque es sentarme en la silla y se quiere subir y no para Así que jugaremos un ratito Que está aquí jugando el con coco Ven aquí cariño Está jugando el con coco Y he sacado ya el pescado del congelador Para que se descongele y prepararlo para comer Así que vamos a jugar o ver un ratito los dibujos y eso Y me liaré con la comida Bueno, ya tengo la comida en el horno Son las 12 Y ya, mirad Que punta Se está haciendo pescadito En un lado Verdura para Mark y para mí Y en otro lado verdura para Iván Que no le gusta la verdura Y bueno, estamos Escuchando villancicos Que se note que ya es navidad casi Y bueno, mirad El otro día yo sola pensaba que no iba a poder Porque la verdad que hice la burra Pero quité la cama que había aquí La subí a la habitación de arriba Y el sofá que tenía en la habitación Donde tenía el ordenador Pues lo he puesto aquí Lo que me costó subir en la cama arriba O sea, fue increíble Pero bueno, yo creo que así me queda mejor Y bueno, voy a ver qué hace Mark Porque está solo en la cocina Y no me fío nada Y claramente lo de la manualidad Para Navidad lo haré cuando Mark duerma Porque si no no voy a poder hacer nada Porque me la lía Y bueno, voy a ver qué hacemos Bueno, son casi las 3 Mark está ya durmiendo No sé si se ve bien Está ya durmiendo Como tenéis Tengo más cosas encima de la mesa Me voy a repasar un momento Las uñas de la mano derecha Que no me las pude acabar de hacer bien Me las voy a repasar Y me pondré a hacer lo de los adornos de Navidad Ahora os iré contando qué tal Bueno, ya tengo preparado Todo para hacer la manualidad ¿Veis? Tengo Rollos de papel del bate Cola blanca Pintura Pulpurina Tijeras Goma de borrar Lápiz Pinceles Y las cuerdicitas para colgar Y bueno Lo voy a hacer uno A ver cómo sale Porque lo miro por Youtube Y ahora os enseño a ver qué tal Bueno, ya he acabado De hacer el primer decorativo Mirad cómo ha quedado Voy a hacer otro Más se ha despertado Está por aquí jugando Pero la verdad que me está dejando hacerlo Y voy a aprovechar Que más que está así de tranquilo Para hacer más Y a ver el próximo que hago Cómo sale Bueno, voy a cerrar ya aquí el vídeo de hoy Sé que ha sido muy cortito Pero tampoco me lo he hecho nada de otro mundo Porque hemos estado en casa Que como ha estado todo el día viviendo No hemos salido ni nada Así que nos vemos en el vídeo del lunes Adiós